La posibilidad realmente de que la aplicación de las prisiones preventivas en estos casos cuando se trata de organizaciones criminales, sean organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, sean organizaciones vinculadas a estos delitos de alto contenido económico y de mucha cantidad de personas, genera realmente un enorme desazón. O sea, los fallos de los jueces son actos políticos, son actos públicos que tienen un contenido político no partidario, pero sí de comunicación simbólica a la sociedad. La sociedad que puede ver determinados fallos donde organizaciones criminales que cometen este tipo de delitos, donde se prueba que tratan de parar y manejar las causas, donde tienen una enorme capacidad de modificación, de adulteración y de actuación y de traba en las investigaciones. Tienen un trato de tipo privilegiado, por un lado le estamos dando pasto a aquellos que plantean que el sistema penal solamente agarra a los más pobres. El sistema penal argentino realmente cuando hay estructuras de poder y particularmente donde hay abogados, escribanos, etcétera, generalmente es particularmente benévolo. O sea, de alguna manera le estamos dando la razón a aquellos que prácticamente sostienen que hay que abolir o que hay que tener unas posiciones de agnosticismo político. Y por otro lado, a la sociedad de alguna manera le está ratificando prácticamente lo que decía el viejo tango cambalache, el que nos llora no mama y el que nos roba es un gil. O sea, parecería que aquellos que han cometido estafas por mil millones de pesos, 500, estafas mega millonarias con capacidad de poder trabar la investigación, tendrían a datos diferentes a lo mejor de aquellas personas que cometen delitos de muchísimos más torpes o más rústicos y de alguna manera no tienen la capacidad de poder lograr la defensa o la incidencia dentro del propio sistema penal. La sociedad que ve ante estos hechos, la sociedad lo que ve es que si uno es poderoso tiene un trato diferente en el sistema judicial argentino.